Nos encontramos con Mariano Sánchez, platícanos acerca de este evento. Este evento es una de las siete etapas que se realizan en la Liga de Ciclismo de Montaña del Estado de Nuevo León. Pero en esta sexta etapa, como cada año, siempre el serial viene aquí a la ciudad de Saltillo, a la pista de la Narro, que está ubicada atrás de la Universidad de Antonio Narro, es en el área de reforestación. Entonces, en este 2014, el equipo de Saltillo Racing nos dedicamos a, nos dimos a la tarea de organizar y traer la sexta etapa de Nuevo León de Saltillo, para que este año en especial, realizamos un trabajo dedicado, enfocado a los principiantes, para toda la gente de Saltillo. Como vemos que en la ciudad de Saltillo, las personas han optado por tomar la bicicleta como un medio de transporte, un nuevo medio de ejercitación. Vemos a mucha gente en las calles de la ciudad, rodando, queremos hacerles una invitación para que se acerquen a la montaña y conozcan el ambiente competitivo. Y mucha gente no lo hace porque la pista de la Narro tiene cierto grado de dificultad y se puede decir que de peligro. Pero este año nos dimos a la tarea de hacer un trabajo especial para ellos, para que vayan a divertirse sin peligro, sin nada que tomar. Es meramente diversión para los principiantes. Fuera de principiantes, todas las categorías, existen otras categorías como es Intermedios, Avanzados, Expertos y Elites. Y cada categoría tiene su número de vueltas. Pero principiantes, queremos hacerles este año en la serie de Saltillo una atenta invitación para que se den la vuelta.